Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de Assassin's Creed Unity, episodio número 2, los estados generales. Ha llegado un mensaje urgente para el señor de la SER, que no está. Búscalo y entrega el mensaje lo antes posible. Sí que te encantaría, ¿verdad? Romperías mi corazón. Olivier, si no estuviera aquí, ¿quién haría todo tu trabajo? Cepilla a los caballos, chico. Ponte a ello. Certains moments, monsieur. Sir, sir de la SER, espere. ¿Algún problema, mon ami? Una carta, para el sir de la SER, muy importante. Oh, cálmate, Perol. Esa carta no llegará antes a monsieur de la SER si caes muerto de agotamiento. Dámela, yo lo alcanzaré. Debes recibirla sin demora, es muy... Muy importante, sí, ya te oí la primera vez. Yo me ocuparé de todo. Pues venga, corre. ¡Messie de la SER! ¡Alto! Mala suerte. Date la puerta. No, creo. ¿Qué has dicho? Pues ahora hay que escalar. ¡Maldita sea, frena! Ya, ya, ya reduzco la distancia, tranquilo. Parece que el nogal es un acabado muy popular. ¿Quién conduce esa carroza? ¿Pelope? ¡Hágete! 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 ¡Messie de la SER! ¡Messie de la SER! ¡Messie de la SER! ¡Messie de la SER! Me he equivocado. Lo que necesito es verlo desde lo alto. Esto es una primera atalaya. A ver... Veo la torre de la iglesia. Hay que hacer aquí mucho parkour, ¿eh? Parkour arriba, parkour abajo. Venga, por aquí. Y para arriba. Efectivamente una atalaya porque está asomando los pájaros. ¡Sincronizar! 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 Los viajes rápidos se encontrarán disponibles en el mapa al desbloquearles. ¿Qué es ese de ahí? Adelante, R2 y círculo. Para hacer el salto de fe, claro. Ah, bueno, para ir bajando, claro. Y si encuentro un salto de fe, se tira. Perfecto. Vista de águila. Pulsa el triángulo para usar la vista de águila y localizar a los guardias que haya a tu posición. Pulsa el triángulo para usar la vista de águila y localizar a los guardias que haya a tu lugar. Como no me hagáis caso, os mato. Vas a entrar aquí, chico. ¡Largo! ¡Fuera! ¡Sin hablar! ¡Vamos! 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 Vale. Tengo que entrar sin que me vean. Y... El color del minuepa indica el estado de los enemigos. Amarillo si sospechan de ti. Rojo. Por aquí pasamos desapercibidos. No fuera de aquí. Compórtate como un soldado o sufre las consecuencias. ¿Qué? Podría perfectamente. ¿Qué? Me refina esto enseguida. Voy a reventar la cabeza. Vale, a ver. Ahí hay uno. A la derecha que a lo mejor no me ve. Y luego está ese. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, hay uno ahí Y hay que entrar dentro Todo para darle la maldita carta, ¿eh? Desde la última reunión de los estados generales Vale, pues habrá que bajar La deuda nacional Pero ¿dónde demonios están? Cuando ascendía el trono Pero honorable ¡Por fin! Esto ha provocado un inevitable aumento de impuestos Más gravosos por su desigual distribución El pueblo Tiene expectativas exageradas A la vez que siente un miedo general Ambas ideas Permitirán vuestro mensaje A menos que lo expliquen Vuestras voces sábadas Y moderadas Con plena confianza en ello Caballeros Os he reunido hoy aquí Estoy profundamente convencido ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando? Bueno, bueno Podemos resolverlo sin recurrir a la violencia ¿No crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no Pues nada, dos para uno ¡A la mano, Hugo! ¡Cuidado, Tarugo! Un ataque activado Otro ataque activado ¡Joder! Fallo todos Todo por querer esquivarlo Y... Bloquearlo, ¿eh? Como he hecho con el primero O mejor dicho Por querer hacerlo bien Venga Venga, que primero Este es mucho más fácil pararlo Le atacamos ahí a lo loco ahora Cuidado, Tarugo Y ahora este le esquivamos Y ya está ¡A por él, Hugo! ¡Devuélveme el reloj! Sí, te voy a volver el reloj Vamos a ir a matar No es tu día ¿Eh, Víctor? ¡Abrir la puerta! Por ustedes, caballeros ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Ah, huir Otra vez a huir, macho Guardias Guardias Los guardias en azul Son la policía Si atacas o matas a alguien En su campo visual Te atacarán Debes escapar de la zona ¡Hala! Eh, ¿qué dices, tío? ¿Me van a matar o qué? Ya no podré volver a entrar Me encontraré con ellos en casa, supongo Uf, pues madre mía Me he estado a punto de morir Pero bueno Recuerdo completado Los estados generales Secuencia 1 Recuerdo número 2 Hasta aquí llega este episodio Espero que os haya gustado Hemos hecho todos los desafíos Que por eso me han matado Y si quieres ver más Nos vemos en la próxima ¡Adiós!